El drama de Marcelo Tinelli El drama de Marcelo Tinelli, se complica el comienzo del Bailando 2018 Marcelo Tinelli vuelve a estar en problemas porque el comienzo de la presentación del Bailando por un Sueño continúa en suspenso A pesar de que el conductor firmó contrato por tres años, los productores aún no cobraron sus sueldos del año pasado y ayer se adhirieron al paro Encima que empiece su año tarde, el inicio está anunciado para fines de julio, luego del mundial, se estarían complicando aún más las cosas por el reclamo de los empleados que reclaman la deuda de varios meses desde el 2017 Ayer solo hubo novedades por parte de la producción que decidió reiniciar actividades hoy porque hubo un pago de Ideas del Sur a las obras sociales y prepagas luego de un bochornoso episodio en que un empleado fue para atención médica y anunció que no había sido abonada por la empresa Además, otra de las principales preocupaciones de los trabajadores es que no tienen AR y como la productora está concursada, ninguna AR quiere prestarle servicios Una gran complicación para decenas de personas que no tienen la cobertura médica correspondiente por ley Como si esto fuera poco, el equipo técnico y los operadores de Ideas del Sur, quienes tienen la enorme tarea de armar el estudio, decidieron seguir con el paro porque consideran muy peligroso además de ilegal, trabajar sin artículo A la lista de problemas, se suma el hecho de que la productora no consigue taxis para movilidad y todavía tienen que asignarle espacios en la productora a la corte para poder concretar el armado de la escenografía del reality Sin dudas, el ciclo más complicado para teenager en la televisión, un año que comenzó con el pie izquierdo y se empeña en seguir poniendo palos en las ruedas ¿Seguirá pesando en hacer el programa a pesar de todo? ¡Seguirá pesando en el cuenco!